sí buenas tardes familia mira el tesoro que te traje hoy esta es una casa de tres dormitorios dos baños que se está vendiendo ahora mismo te la voy a enseñar por fuera primero era tiene todo bien recortadito bien chévere esto es un vecindario que sólo tiene una calle son los que viven aquí son los que manejan por aquí el yo móvil lo dejé y está en la 2026 vamos a verla por dentro sí te va a gustar que te parece que le gusta la gea espera y eso tiene su tremenda sala aquí en estos abanicos con el castillo si vamos a la cocina aquí tienes tu comedor y aquí mira que tienen la cocina viene con la lavadora de platos tiene la nevera tiene la estufa con el horno ok imagino que la vacina es aquí señor bendice este hogar que nunca falta comida aquí vamos a ver los dormitorios dormitorio número uno tiene losa por toda la casa tiene mucha luz natural seguimos por aquí este es el baño número uno una casita simple sencillita para alguien que está buscando algo a buen precio aquí me invito a ver entonces tiene garaje para un carro yo personalmente cerraría esto y lo hago un cuarto ya ahí tienes el calentador seguimos por acá aquí va la lavadora y secadora ya tienen las conexiones y aquí está el dormitorio principal míralo aquí mira este es el master que está bastante grande tiene su baño privado tiene su walk-in closet ok y mi parte favorita cuál es como es no te escucho como es que se llama el chismes place míralo aquí papá mira tiene su abaniquito aquí yo me imagino nosotros sentados chismeando ya tú sabes los nenes cogiendo por ahí los pejitos tiene la puertita del perrito la puertita del perrito tiene una entrada ahí ese gate se puede abrir si quieres hacer un proyecto aquí no sé tiene mucho patio ok no voy a caminar en la tierra para no ensuciar porque no tiene pero mira ahí se puede inventar ahí mira tienes mucho terreno yo haría un deck aquí bien chévere con un barbecue en la esquina un este ¿cómo se llama? hay un huertito casero ahí bueno seguimos por acá so ¿qué tú crees? vamos a ver los datos no la renovaron completa pero se ve que está limpiecita está no hay que dar la cena que caiga mucho alimento siempre que nunca falte nada aquí vamos a ver los datos esta calle es esta es la 26 y no es la 2626 es la 2026 si yo escribí eso mal le tuvimos que dar 20 vueltas hasta que nos dimos cuenta que era la 2026 no 2626 Tropic Bay Court Orlando Florida 32807 esta casa es del 1992 tres dormitorios dos baños 1063 pies cuadrados 99 metros cuadrados tiene .11 acres de terreno y el HOA esto es verdad nunca lo había visto así te cobran 18.33 al mes este listing no es mío es de Karen Suez de I Home Reality Florida ahí tienes el número de teléfono de ella 407-338 4748 4748 se está vendiendo en 309 mil dólares ¿qué tú crees? vamos al otro pase mi señor este es el master vaya tiene mucha luz natural tienes el baño walk-in closet vaya me gustan las cositas que hay para decorar la cena aquí va la lavadora y secadora dormitorio número 1 dormitorio número 2 perdón no este era el número 1 y este es el baño número 1 que tú crees ¿te gusta? ¿verdad que está linda? sí vamos a darle la vuelta a la casa vamos a salir para afuera para ver la congadita por afuera bien chulis tienes el cosito que está aquí un día que tengas mucha brisa tienes el caminito aquí me imagino que no te dan estacionar en la calle pero estacionas tu carro aquí ahí caben dos carros y si pones un carro en el garaje pues cabe otro más pero vamos a decir yo usaría el garaje para otra cosa pero caben dos carros aquí sí mira chacho esto está nítido y aquí pues todo el mundo me imagino que tus hijos se criarían aquí si tienes hijos esto está bien chévere bien cute mira tienes el buzón de la comunidad al frente oigo los pajaritos cantando esta casita está bien bien cute y viste que te dije que no era yo pensaba que era 26 26 es 20 26 ahí puedes ver el número míralo ahí ok este si tienes preguntas ya te di el número del realtor este listing no es mío si quieres hablar conmigo comunícate conmigo a través de mi página paraíso en Orlando punto com ahí puedes hacer preguntas puedes acertar una consulta conmigo tengo muchos recursos ahí para ayudarte con información acerca de Orlando sea que te vayas a mudar o quieras abrir un negocio mira 2026 y viste que tienes este portoncito aquí que te deja y nos tiramos hasta el final y hay una calle sin sellazo aquí me imagino los nenes cogiendo bicicleta es un barrio bien tranquilo para cualquier tipo de familia o personas solas mira cómo se ve esto mira ahí está el chismes pero ahora ahora ajá no quería que saliera pero ok mucho patio aquí se puede inventar muchas cosas mi hermano dice que él haría una él quitaría esto y haría una piscina aquí atrás claro que sí ahí tienes tu unidad de acondicionado que tú crees está nítida ¿verdad que sí? si tienes preguntas comunícate conmigo a mi página paraíso en orlando.com no me llames por teléfono porque no contesto llamadas estaba todo el día en el teléfono y no no estaba produciendo vamos a verla el último pase de mi sin por dentro thanks bro el último pase de mi sin me quedan dos minutos ajá sí porque quien me dijo que hiciera los vídeos de por lo menos diez minutos ok mira mucha luz natural aquí tienes tu comedor aquí tienes tu sala yo pondría un televisor bien grande ahí bien brutal dormitorio número uno bueno vamos a hablar como yo los usaría este es el master eso vamos a llamarlo el dormitorio número uno ok esta es la cocina bendiciones a la cena mucha abundancia en este hogar siempre los cabinitos están un poquito viejitos pero bueno así como están se pueden usar vamos a ver claro no no se están cayendo en canto pero si quieres algo más moderno porque se ve que llevan un par de añitos ahí ok igual que el counter ¿sabes? ¿cuánto te cuesta regalar esta cocina? no sé pero ya llamamos si me preguntan le preguntan a mi papá que ahora se cocina y la cocina no es tan grande esos tres dormitorios dos baños bien chulitas mira sí una casita está el cuartito tienes tu garaje aquí de nuevo puedes usar esto para lo que tú quieras ¿qué es esto aquí? esta es la unidad este es el calentador de agua ok voy a empezar a apagar las luces ¿qué tú crees? aquí va la lavadora y secadora y por última vez te doy los datos es 2026 Tropic Bay Court Karen Sweat este es el listing de ella ese es el número si la quieres llamar directamente y ahí tienes todos los datos de esta casa bueno familia ¿te gustó? comunícate conmigo Joe Rivera en paraísonoorlando.com y como siempre te digo soy Joe y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga